¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, gente? Estamos otra vez aquí en el... ¡Cagados Delict! Y como saben, ya comenzó el evento de Halloween y durará hasta los primeros días de noviembre. Así que se me ocurrió que podía armar un equipo Halloweenesco para hacer algunas travesuras con los vecinos. Para eso me pondré esperanza que me deje ir 7% más rápido cuando terminan los generadores. Pacto de sangre que permite que cuando curas a la obsesión o esta te cura a ti, obtendrás 7% de velocidad extra siempre y cuando se mantengan a 16 metros de distancia. ¿Sprayn? ¿Por qué es la mamada? Y por la gente para forzar pacto de sangre entre mi compañero y yo que también se pondrá esa habilidad. Además, una tercera persona del equipo estará poniendo el tótem de Yoichi que da 2% más de velocidad. Y finalmente... ¡La creme de la creme! Estaremos usando el suero de Halloween que da 5% de velocidad extra y la jeringa que te permite curar un estado de salud en 16 segundos. Ahora solo queda que si los planetas se alinean, podríamos ir hasta 21% más rápido al final de la partida. Solo aviso que no vamos a estar en llamada a los del equipo, así que vamos que tal sale. ¿Nos fue la partida, vatos? ¡Ey! Es el lugar del artista. Vamos a ver si podemos hacer esto aquí. ¿Tú qué piensas, chuleta Jane? ¡Ey! ¡Calabazas! ¿Cómo las extrañaba, en serio? ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Viene para acá o qué? Es Wesker, chica. Tiene el radio de terror del tamaño de 3 campos de fútbol. Nos daremos cuenta cuando venga. Está cerca. ¡Ay, Jane! ¿Te estaba siguiendo a ti? Ella viene conmigo. ¡Ay, no puede ser! ¡En serio! ¿Golpeaste mi motor? ¿Golpeó mi motor? Ojalá alguien lo toque. La Jane lo vio. ¡Ahí viene! Pensé que iba a romper la pared. ¡Ah, la verga! ¿Me seguía buscando? Ya va Lupito, güey. ¡Ah! Ahí va la chingada. ¡En serio! ¡Ay, es en serio que nadie tocó mi generador! ¡Dios santo! ¡Qué desconsiderados! Ya me morí, güey. ¡Morí! ¡Túmale ahí! No ocupo tirarlo. ¡Ah! ¡Sobres! Necesito quitarme esta... ...cosa. ¿Parásito? Creo que era un parásito el Urboros. Porque limpio, limpio, limpio. ¡Y allá voy ya! Ya se va acercando el momento. Tengo que dejarme el 99. Y que el David me cure. Ya casi. Ahí mero. Y de hecho ahí está. ¡Ahí está mi muchacho! ¡Cuálame mi camino! ¡Cuálame mi camino! ¡Cuálame mi camino! ¡Ah! ¡Lo estoy persiguiendo a él! ¡Viró el palé! ¡What the fuck! ¡Sobres, David! ¡Es el momento! ¡Ya está! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya tenemos el primer 7% extra de velocidad! ¡Sobres, David! ¡Tienes que quitarte eso, eh! ¡Ale, quítatelo! ¡Si no te vas a morir! ¡No, no, no! ¡La clavaza no! ¡El cofre! ¡Quítatelo, Urboros! ¡Mira nada más! ¡Andabas pero bien, bien puerco, David! ¡Ey! ¡Es una de estas pendejadas del vacío! ¡Estúpido! No sé cómo decirles Se supone que me dan velocidad Pero no sé cuánto Creo que 7% ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¡No ves que te voy a matar! ¡A la verga! ¡Viene! Ok Tenemos 7% extra Y el totem de Yuichi Muy bien No te alejes mucho, David ¡Sí, llego! Tienes que romperlo, muchacho ¡Ay, sí lo rompe! Hay que irnos a otra parte ¡Corre, está loco! ¡A la verga! ¡Te mamaste! ¿Cómo chingados? ¿Con quién va? Voy 7% más rápido, Wesker Eso no va a servir No te des, David ¡Vámonos! ¡Hay que movernos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, pensó que me iba a ir a la choza! ¡Vámonos, David! ¡Vámonos! La pregunta es ¿A dónde? ¡Ah! Ya te lo pusiste Ok, ok Otra vez con todo, muchacho ¡Ay, la verga! ¡No! ¡Tú hemos sido cerca! ¡Ya vamos 14% más rápido, David! ¡No nos puede alcanzar! Y con el totem de Yuichi ¡Vamos! ¡16% más rápido! ¡Vamos más rápido que él! ¡No puede! Tal vez hasta que tenga nivel 3 de sangre No, y los banquitos son perfectos No lo dejan usar su poder ¿Por qué no te has curado? ¡Ah! ¡No, va! ¡Esto es cierto! Tiene esa pendejada de Wesker ¡Qué pedo! ¡Chingado! Tampoco voy a poder usar yo mi botiquín ¡David sigue corriendo! ¡Corre! ¡No sé qué hacer! ¡Tú solamente avanza! ¡Corre! ¡Corre! Ya tiene que tener nivel 3 Está muy cerca Está muy cerca, David Está muy cerca ¡Ya te cubro! ¡Neta, no me vas a pegar! ¡Acceso denegado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no! ¡Es que pedo! ¡Cómo, güey! ¡Ay, no es cierto! ¡Te mamaste! ¡Te mamaste! ¡No, pues vámonos! ¡No hay punto! ¡No hay punto! ¡Ay, no hay punto! ¡Su madre! ¿Eso es serio? ¿Eso no le dio a nadie? No se puede usar el suero Así que Vale, pita Hay que irnos Porque no puedo hacer nada ¡Bien! Ok Ok Wesker ¿Estás bien? Ok, está bien Estoy sacando energía del vacío ¡Vámonos! ¡Qué tranza, pinches cabazos! ¡Mi verga! ¡Verga! ¡Ay, no es cierto! ¡Cingado! Le ha dado el susto de su vida Esa Feng ¡Calabaza! Mi dovelo sí No No, no es cierto Eso fue el tótem ¡Qué asco! Ojalá y la Feng dure Y ahí viene Me imagino que primero Le pega al generador ¡Ah, neta, no! ¡Wow! ¡Qué raro! ¡Hola, boss! ¡Ay, desconcierto! ¡A huevo! Seguramente lo voy a tirar La primera Así nada más Por los doles Ok, ahorita tuve mala suerte Aquí tengo un palé Esto más adelante Muy bien Tranquilo, chicos Ok, quería ver si lo respetaba Ya tiene sangre nivel 1 Va por el 2 Y obviamente Esto no me gusta No se regresa No se regresa ¡Ovídalo! ¡Se cancela todo! Alguien salva el duit Papel de baño Por favor Y ahí viene mi Feng Sobre, chica Gracias, chinita ¡Ay, si te pusiste! Lo conseguiremos A lo mejor consigo valer verga Ya se está acercando el momento Ya le pegaron a David Muy bien A lo mejor dejó que le pegaran De hecho, ahí viene ¿Te están siguiendo? Vente, muchachos Vente No te siguen Entonces nomás dejaste que te pegaran ¡Qué mañoso eres! ¿En serio? Ya Ya estamos listos, David Que no repara, man Ahora sí se viene lo bueno, gente Pues, ¿dónde está este güey? ¡Ah! Ahí está Vente, David Es nuestro momento ¿Hora de lopear con amigos? No alcanza David va a 14% más rápido ¡Ay, no! ¿Por qué se fue? Vente, David Es que la Jane también tiene esperanza Igual, 7% si te hace el paro ¡Van a ser normal, David! Cuidado, Frank No puedes alcanzarme, espectro He trascendido Va a seguir yendo por la Jane Esta herida Sobres Quiero usar el suero Es el momento Aquí, primero Ahí está, ahí está, ahí está 21% más rápido Papá No, ¿por qué? No, ¿por qué te fuiste? Dios, no, no, no Bueno, al menos El espectro tiene buen gusto Sobres, ven Podría Lo pearlo para siempre Ah, no olvídalo Ya no para siempre Ya se acabó Ey, no le interesa pegarme ¿Cuántas vueltas llevamos aquí? ¿Cuántas vueltas llevamos aquí? Y ya se le escapó Y ya se le escapó Ok, ya no hay nada más que hacer aquí La verdad, creí que sería muchísimo más fácil hacer esto Pero no mames Ya es nuestro segundo día jugando Vámonos Vámonos Ya casi, ya casi Ya casi se viene lo bueno Viene Ok Ojalá ya caben Uy, casi Casi perro Ay, pensé que lo iba a saludar ahí Ay, pinche David Pensé que iba a tomar la ventana Si llegamos No pasa nada No, no, no Vente, vente Corre, 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 corre Ey, ya tenemos 14% Lo malo Es que vamos al lugar caca Puede ser un poco difícil Dios santo Lo intento, David Lo intento Oh, muy bien Pero ¿sabes qué? Mírate este truco Antimañosos No llegues, Nemesis Vámonos a la verga de aquí Pero como no sé a dónde ir Pues hay que seguirle Chingado Sabía que este lugar No era buena idea Vamos, David Es tu turno Ya viste que hice yo Todos confiamos en ti, muchacho Muy bien, muy bien Pero mejor vete para atrás Y por eso te dije que tú fueras para atrás Muchacho, vente Te vas a morir, ven Güey, para atrás Por favor Ay, se puso la gringa David Soy muy bueno Soy muy bueno Ah, David Dios santo Por favor, Nemesis Dejalo en paz Está chiquito Chingado ¿Cómo lo hacemos, David? Surprise, motherfucker Estoy aquí, Nemesis Estoy aquí Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Está en paz, mi muchacho Lo deja ¿Ah? Verga Era una calabaza de velocidad No puede ser Es un juego para dos Nemesis Pero no te vayas Hijo de la chica Ven, aquí estoy Ay, no Ya no importa Ya, la verga Chica Madre Qué asco Ay Ven para acá, David Ven para acá Chingado Tenemos que ver Si podemos reiniciar En lo que lo pueda la feng Ya voy por ti, mi amor Dulce truco Corre, corre, corre Pues, David Bueno, tú Tú solo corre Vamos No puedo creer Que no quiso venir por mí David Ay, David No puede ser En serio Vente, muchacho Vente Corre Güey, córreme Qué mala suerte, güey No puedo creerlo Ven, corre, corre Agárralo a un chido No, David ¿Qué? No, no, no David No, no, no 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 No puedo hacer nada No, no No puedo Vámonos 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 De aquí Vamos Todos corran Y protejan A mi muchacho David No alcanzamos Somos unas patatas Ay, muy bien Ahí no le digo Perfecto Ya, ya se acabó We finish Nemesis We finish Bueno Pues supongo que igual no nos fue tan mal La verdad creo que para que esto salga al 100% bien Aparte de que se ocupa mucha suerte en las condiciones También es bastante necesario que estemos en llamada Porque así leyéndonos la mente entre todos Como que no Les recuerdo que el día de hoy estaré en Twitch Para seguir jugando el cagados dialect Empezaré a las 4 pm Ahora México Espero puedan acompañarme Y ahora sí Sin nada más que decir Espero que se hayan divertido Si les gustó el video Suscríbanse Compártalo con sus amigos Y regalame un like Si quieres ver más del Zora de Halloween Hasta la próxima ¡Suscríbanse! 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 Gracias por ver el video.